Redondear un número decimal expresado en centésimas a la décima más cercana. Recuerda nuestras reglas de redondeo. 5 a 9 sube, 0 a 4 se queda abajo. Redondea a la décima más cercana y tenemos 9.63. Si miras, tenemos 9 enteros, 6 décimas y 3 centésimas, o 63 centésimas. 60 y 3 centésimas lo redondeamos, como es un 3 se queda en 60 centésimas. Nuestra respuesta será 9 enteros y 60 centésimas, o bien 9 enteros y 6 décimas.